Comunidad Cripto, muy, pero muy buenas tardes a todos, buenas noches, sí, acá desde la Argentina. Vamos a estar avanzando con el corto, sí, Bitcoin al corto para aquellos que se perdieron. El vivo, sí, te voy a dejar acá directamente el desarrollo o un resumen muy, muy básico de lo que estuvimos trabajando. Mirá, gráfico de cuatro horas, vamos rápido, como insisto, insisto con esto, ¿por qué? Fíjate dónde está el movimiento ahora de Bitcoin, vamos a agrandarlo un poco así se ve mejor, eso me gusta. Mirá, parte alta, 35.000 dólares aproximadamente, lo voy a poner en rojo también para que esté, ¿por qué en rojo? Porque es la resistencia, sí, y la parte baja también la tenemos aquí, la primera es donde está justo la media, lo voy a poner acá, más o menos 34.400, 34.600, esa es la zona verde hasta de entrada, si vos querías trabajar en un gráfico de cuatro horas, sí. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Nosotros estamos en la parte de arriba, por lo cual, operaciones al alza ahora, no es lo conveniente, no es negocio, porque está muy arriba, entonces no conviene. La entrada estaba aquí, si yo te muestro, por ejemplo, si querés, si utilizas el estocástico, fíjate que en un gráfico de cuatro horas teníamos entrada. Hoy al mediodía, por lo menos en el grupo me la estaban preguntando y les comentaba que era para arriba, tanto en una hora como en cuatro horas. ¿Por qué? Porque teníamos entrada, sí, justo en esa velita verde cuando cierra, nos da entrada, y para arriba. ¿Puede subir más? La respuesta, y la pregunta seguramente va a ser esa, la respuesta es que sí, ¿puede subir más? Claro que sí, sí. Ahora, no hay entrada, o sea, que yo te comente que puede subir un poquito más, no quiere decir que haya entrada, quiere decir que ahí no es negocio para nosotros operar, por lo menos en primera instancia. Gustavo, ¿podría ir en short y demás? Espérate un poquito más que suba, y si querés, ¿podría superar en short? Sí, claro que sí, se puede. Fíjate cómo también a medida de que va a buscar el estocástico estas partes, tenemos rangos o disminuciones, ¿sí? Acá lo mismo también, y posiblemente también nos encontremos en este mismo lado, fíjate cómo, ¿sí? Y demás. No es que se desploma, ¿por qué, Gustavo? Porque tenemos un movimiento según el DMI con una DX por debajo de 20 puntos, o sea, quiere decir que no tiene fuerza, no hay volumen tampoco, o sea, no hay un volumen representativo para que caiga, se desplome todo, ¿sí? Entonces, el gráfico de 4 horas lo voy a dejar todavía al cista, sin ningún problema, y también, ¿por qué? ¿Por qué está bueno operar al alza, sí? No en este caso particular, pero ¿por qué está bueno siempre operar estos movimientos hasta el momento? Porque el gráfico diario a nosotros nos dice, fíjate, nos está diciendo el gráfico diario que todavía tenemos fuerza, fíjate acá, mira, te lo muestro, Fuerza del movimiento positivo. Mientras yo tenga fuerza del movimiento positivo, temporalidad más baja, se puede operar al alza. Encima, otra cosa más, gráfico semanal, también, fuerza del movimiento positivo, ¿sí? Fíjate todos los patrones que tenemos para poder empezar a trabajar y decir, che loco, me conviene trabajarlo, me conviene poder operarlo. Obviamente, en semanal no, no hay ni compras en el semanal, y todavía, todavía, en semanal no. Y en gráfico diario, tampoco, 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 una tremenda imia, fíjate, por lo menos no desde mi criterio, hasta que podamos consolidar y ver algún tipo de retroceso que es lo que proyectamos para esta semana en el gráfico de BTC, ¿sí? Chicos, rápido, espero que te haya gustado mucho la info, suscríbete, like la campana, también nos puedes ubicar en las redes sociales, te voy a dejar acá en mis redes sociales, te dejo acá Instagram, Invertite con Gustavo, ¿y esto para qué? Porque tenés la posibilidad, si nos seguís y nos mandás un mensajito, de directamente estar en el grupo, la comunidad privada, ¿sí? De Spot y Futuros, clase de trading, de manera personalizada, nos juntamos, trabajamos juntos y avanzamos con tu desarrollo profesional, ¿sí? Chicos, saludos enormes, nos estaremos viendo el día de mañana para más información. Chau.